Cato, vení. Antes que te vayas. Sí. Decime, ¿dónde estás? Estoy en el Teatro Colón ensayando Connected, que es un concierto sinfónico de música electrónica que estrenamos esta noche a las 7 de la tarde y después tres shows más acá en el teatro y después hacemos una versión gratuita al aire libre para todo el mundo el 3 de marzo en Avenida Figueroa Corta y Dorrego. Tenés el cassette que has puesto, ¿eh? Viste, ya... Si te toca, ¿cómo vas a ver? Mostralo. Estoy con Paul Gounder. Hola, Pablo. Hola, Mitad de Sound Exile, gran amigo y colaborador. ¡Oli! Oliverio, Sofía, Mitad de Sound Exile y colaborador importantísimo de todas las cosas que yo hago musicalmente. El famosísimo Leandro Fresco, que todos conocen y está con nosotros en el escenario. Allá está Zucker practicando con su bajo. Y por ahí está Mercurio, Richard Coleman, Oriana Favaro, que es una soprona del Colón. Ahí está Josefina Ciudad de Ira, que también se puede cantar. Y bueno, viene Nick Warren, de Inglaterra, que es a... Creo que se puede ver a la primera vez que está ahí. Así que estamos preparadísimos. Realmente invitados oficiales. Hay muchísimos invitados. Es una orquesta con 50 músicos y la dirección general de musical y los arreglos sinfónicos de Gerardo Gardelín. Un fenómeno que ya nos hicimos tan amigos de estar todo el día mandándonos música. Tomá, venís. Así que empiezo hoy a las 7 de la tarde, la primera función, la segunda a las 10. Mañana a las 7, el lunes a las 7 y el 3 de marzo a las 22 horas. ¿Cuántos temas sin taruletas? 19. ¿Por qué los elegiste? Porque es música que me influenció a mí cuando empecé a escuchar música cuando era chico. Y después cosas que escuchaba que ponía Tutti Yanakis en la radio. Cosas que me gustan de San Frankie Knuckles, Depeche Mode, Giorgio Moroder y algunas sorpresas más. Pero básicamente clásicos de música electrónica. ¿Es un sueño hecho realidad? Más que un sueño, porque uno no sueña con venir a tocar el Colón. Vos podés soñar con que un día vayas al Luna Park o a un estadio grande. Cosas que por suerte hice, pero el Colón no estaba en los planes de nadie y recibimos esta invitación. Obviamente que la aceptamos con muchísima alegría e hicimos todo un set especialmente pensado para acá. No es para bailar, es para escuchar. Le sacamos bastante la parte rítmica, digamos, de vibración para que sea una cosa bien sonora, no tan de golpe, que no hace falta porque nadie tiene que bailar, dije. Así que espero que les guste a todos. Nosotros estamos acá en los ensayos muy contentos. Y bueno, no vemos la hora de empezar. Aprendiste a hablar nada, eh. Estuve en las últimas dos semanas haciendo unas cuantas notas de este tema. Bueno, organizaciones. Decile mamá, llegué al Colón. Y por supuesto está hoy en la primera fila.